Sin ti Quiero estar siempre a tu lado, quiero volverte a amar No me dejes con las ganas de sentir tu pasión No me alegres más tu cuerpo que no puedo aguantar Volverte a amar, contigo estar toda la vida Volverte a amar, quiero sentir que tú eres mío Volverte a amar, contigo estar enamorada Enredarme entre tus brazos sin cesar Volverte a amar Te sorprende que te diga que no sé vivir sin ti Que tus besos me dominan o me dejan respirar Tú no sabes lo que sufre este corazón sin ti Quiero estar siempre a tu lado, quiero volverte a amar No me dejes con las ganas de sentir tu pasión No me alegres más tu cuerpo que no puedo aguantar Volverte a amar, contigo estar toda la vida Volverte a amar, quiero sentir que tú eres mío Volverte a amar, contigo estar enamorada Volverte a amar, contigo estar toda la vida Volverte a amar, quiero sentir que tú eres mío Volverte a amar, contigo estar enamorada Enredarme entre tus brazos sin cesar Volverte a amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh